Baby, si tu supieras todas las cosas que yo quisiera hacer contigo, pero primero te voy a hablar claro. No tengo casa frente al mar, ni un yate de un millón. No tengo una más cerca, ni una mansión. No tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero, pero yo sigo y sigo. Así sé, esta noche vamos a rullar, yo quiero estar contigo. Y aunque nos dejan para gastar, yo quiero estar contigo. No me importa lo material, yo quiero estar contigo. No hay nada más de pasarla bien. Baby, mi gato sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, pero es de mi cantidad tan rata. De la barata, si no hay pa' donde ya pedimos el aviso. Y preguntan, dile, de aquí no hay nacaril, pero hay suficiente pa' que vacile. No hace falta andar conmigo, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero vacar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rullar, yo quiero estar contigo. Y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo. No me importa lo material, yo quiero estar contigo. No hay nada malo en pasarla bien. Baby, si no. No importa que la gente sepa que soy de paso. Desde el lado tuyo yo me siento como un millonario. Recibe la palabra pobre, un millonario. Pero me tiene que acostar, dale con vosotros. Aprovechemos, que hoy sí que estoy bien dulzón. Vetele, Sansón, batería y reggaetón. Siete días de repentón. Aunque tenga que ponerme el mismo maón. Y lo mismo zapato, si contigo lleno el contrato, no te voy a dar malos raros. Y te llamo el tenis que si no alcanza por ti, yo me quedo lavando plata. Yéntate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero vacar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rullar, yo quiero estar contigo. Y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo. No me importa lo que haría, yo quiero estar contigo. Pero nada malo es pasarla bien. Si no llegaste en una home, pero te estás vacilando el somel. Seguimos el vacío. Si muestraste al VIP, pero como quiere eres feliz. Seguimos el vacío. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un montón pa' que en el sexo. Seguimos el vacío. Si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón. Seguimos el vacío. Seguimos el vacío. Flow Factory. Seguimos el vacío. La factoría del flow. Este es el consejo. Por primera vez. Este es el consejo. Tú sabes, la melodía perfecta. Sion baby. ¿Y a quién? El más que escribe. El Diabla. Este es el D.I.E. Suena, suena, suena. Oye, de combinación. Este es el D.I.E. Con Sion. Mr. G. Amor de vos. Amor sincero. Y pronto usa el diario. El Diario.